¡Muchas gracias! Les permitió disfrutar de ventajas en torno a los 10 puntos La entrada en acción de Seibutis con 8 puntos en el segundo cuarto Y el líder algo de McAlef daban continuidad al descaro aragonés Un descaro que progresivamente se vio entorpecido por el crecimiento defensivo del Unicaja Personificado en esta jugada por Giorgi Sermadini Al descanso, 42 a 44 Unicaja salió más enchufado de los vestuarios de nuevo mediante el georgiano Que acabaría con 13 puntos y 6 rebotes para un total de 18 de valoración Técnicota Zaragoza se resistía a ceder el mando con facilidad Y se conmendaba a un ex malagueño como Fran Vázquez para retener opciones de victoria Al buen hacer del pivot gallego se le unió Fabio Santana Convirtiéndose en el mejor de los visitantes con 14 de valoración Tras 7 puntos seguidos en un último cuarto sensacional Pero los dos locales ya habían pillado velocidad de crucero Lesor volvió a irrumpir en el partido con un robo que acabó en mate Acción que levantó al Carpena de sus asientos El francés, que fue el mejor del choque con 26 de valoración Aún no tenía suficiente Taponazo a Bob McCaleb Y en medio del vendaval malagueño Un día para la posteridad Pablo Sánchez se convirtió en el jugador más joven en debutar con Unicaja Y el cuarto en la historia de la Liga Endesa Con este resultado Unicaja se mantiene en la parte alta de la tabla En la Liga Endesa